Es normal que nos preguntemos estas cosas, ¿no? De que, ¿cuál fue tu balance en este 2022? Que es una palabra que yo odio, el balance. Porque te obliga siempre a pensar en algo que quizás no era un problema y lo termina siendo, ¿no? Sí, depende de, para, fíjense que también eso es cierto, hacia dónde hacemos la lectura, ¿no? Es correcto, ¿no? Porque hay veces que tenemos en cuenta esto, solamente el balance en aspectos negativos, ¿no? Pero también vemos, como la última vez cuando estuve, que les decía, si este año estamos saludando no es, porque hemos sido 100% eficaces y hemos llegado a cumplir el año. Estamos vivos, decís vos. Estamos vivos. Que no es menor. Que no es menor. Y aparte, digo, quizás con muchas más cosas de las que suponemos. Creo que todos hemos tenido una experiencia bastante trascendental hace poquito, con una alegría que fue bien, digamos, si queremos, con emociones colectivas, con emociones parasociales, que, digamos, hemos compartido. Bueno, entonces, digo, de alguna manera, creo que tal vez podríamos usar pequeñas herramientas, ¿no? A diario, por ejemplo, podemos hacer un balance de las cosas que salieron bien, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a revisar qué elementos, qué cosas fallaron. Pero si nosotros lo vemos, es casi como tirar una moneda al aire. Puede caer de un lado o del otro. Pero si lo ponemos en una línea estadística, al final del día vamos a ver que no han sido tantas las cosas malas. El tema es que, si a veces la carga de negatividad que tenemos tiende a rotular siempre a esas cosas que no salen bien, digo, de alguna manera, no va a dar nunca la cuenta, ¿no? ¿Sirven esos ejercicios? Porque viste que hay quienes te recomiendan. Vos sos conductista, además, ¿no? Cognitivo-conductual. El conductismo participa y también la parte, ¿no?, de cómo conocemos, cómo abordamos. Porque si le podemos explicar un poco a los televidentes, es cómo el cambio de nuestras conductas o de lo que hacemos puede generar un resultado lo mejor distinto a lo que venimos haciendo siempre. O sea, ¿por qué me sale siempre todo esto de esta forma? Y a lo mejor vos podés decir, porque a lo mejor lo estás haciendo de esta forma. A ver si cambias la conducta para ver si tenés otro resultado. Claro. Sí, miren, fíjense, el nominar las cosas genera realidades. Si yo todo lo que tomo lo transformo en un problema, de alguna manera, puedo tomar, digamos, de algún modo no estoy resolviendo las cosas, pero sí puedo empezar a ver estos elementos como son, me levanté, desayuné. Por ejemplo, en los casos más duros de depresión que hemos trabajado, siempre buscamos algo que lo ancle. Por ejemplo, no sé, un buen desayuno, a veces solamente voy a escuchar una canción que lo puede sacar de la cama. Como ya arrancar, cambia el día. Son como pequeñas estrategias que se van moldeando porque también hay que tener en cuenta que no es solamente la parte biológica. Cuando empezamos a estar mal también tenemos un aprendizaje, empezamos a repetir una conducta que se repite, ¿no? Claro. De algún modo todos hemos visto o conocemos personas que ya no es que sean depresivas, sino que son pesimistas, que no importa cómo vayan las cosas, siempre es como que terminan de la misma manera. Fíjense que hay un trabajo muy interesante que es de los 70, del seguimiento de personas que ganan loterías que los hacen millonarios en Estados Unidos. Al principio, durante la primera etapa, dos, tres meses, las cosas siguen, digamos, mejorando. Pero de alguna manera, después de un año, todo vuelve a ser como eran al principio. Los que eran tristes eran tristes, los que eran felices son más felices, ¿no? De alguna manera el dinero no define la felicidad, sino que es como una herramienta. Si recordamos, ¿no? Por ejemplo, la pirámide de Maslow, que es muy conocida, que todos la hemos visto en algún momento. Primero tenemos las necesidades básicas, las de seguridad y después va cada vez subiendo, ¿no es cierto?, en otras necesidades. El problema es que justamente estamos en un momento histórico donde los elementos más básicos son los que nos demandan. Pero a pesar de eso, y acá podemos ver con lo del Mundial, cómo nos contagia la realidad, ¿no? Si estamos felices, podemos seguir contagiando esto. Ahora, si nos rodeamos con ciertas personas que están tristes, lamentablemente, de alguna manera, por más que lo vaya elaborando, digo, de alguna manera voy quedando en ese tema, ¿no? Por el Mundial, recién lo mencionabas, cambia mucho el fin de año, ¿no? Pero por supuesto, sí. En términos de energía, de positivismo, más allá, independientemente de ser fanático del fútbol o no. Sí, es que va por otro lado, porque te podés afianzar a algo que tiene que ver con logro, con trabajo de equipo, con coraje, templanza. O sea, que son todas, fíjense, las habilidades que se consideran dentro de la psicología positiva de las personas que se consideran óptimas. Entonces, de pronto, salir de un modelo donde encontramos personas óptimas y no solamente personas que están centradas en lo que no se puede lograr, creo que es como una cosa genial. Entonces, para seguir. Entonces, ahí podemos ver el impacto que tiene la realidad. Entonces, tus redes no están saturadas todo el tiempo de los elementos que son más nocivos. Entonces, de algún modo, al estar inyectado, lamentablemente, como todos estos elementos, está bueno tomarlo para seguir replicándolo. ¿Qué difícil es cuando toda esa negatividad está en personas que te rodean y que son muy cercanas a uno, no? Te deben plantear eso. Pero, ¿existe el concepto además de persona tóxica? Sí, lo que pasa es que lo que se considera como tóxico, digamos, es como un rótulo más para llegar a las personas de personas que tienden a ponerse en un estado posicionista, de no poder ver quizás logro, de estar centrada en emociones negativas como la ira, la envidia, los celos, la ansiedad. Entonces, digamos, fíjense que son todos los elementos que van justamente muchas veces los trastornos de dominación, sometimiento, ¿no? Porque muchas veces en esas personalidades está el terror a quedar solo. Claro. Que finalmente es una, digamos, a ver, es una paradoja. Una cosa que se retroalimenta. Tal cual, que terminan quedando solos. Entonces, cuando nosotros pensamos fin de año, es una buena oportunidad para saber de qué lado voy a quedar. Porque muchas veces que se nos han dicho cosas como que las personas no cambian, o que no voy a poder cambiar. ¿Las personas cambian? Sí, 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 de eso vivo. Obvio cambian. De hecho, de eso vivo. De eso vivo desde hace tantísimos años. Si no tuve otra carrera. Claro. Pero, ¿por qué la gente fuerza? A mí me da esta impresión que los balances de fin de año son forzados. Y sí, porque si de alguna manera, si lo pensamos, todo el mundo me plantea eso en el consultorio. A ver, no cambia nada. Dice, vamos, la vida sigue, un cambio. Lo que pasa es que volvemos de nuevo. O sea, si lo pensamos en muchas cosas que son, a ver, sociales, pero de alguna manera nos condicionan. Porque tengo que estar preparado. O sea, si yo tengo una agenda, de alguna manera la tengo que cambiar, la tengo que, digamos, reemplazar y poner otras cosas. Ver qué sigo repitiendo o qué no sigo repitiendo. O sea, de alguna manera nuestras conductas, fíjense, lamentablemente, tienden a estar como muy estables. Cambiar implica un gran esfuerzo, pero digo, como les dije la otra vez, de la mano de la acción. ¿Y esto se puede lograr? O sea, sí, la gente cambia, sí, les puedo asegurar, y cambios enormes, ¿no? ¿Y el cierre de año es en el cierre del año? O digo, capaz que uno está, viste, cuando estás con la batería que la tengo que recargar, pero yo estoy pensando en el 15 de enero que me voy de vacaciones o que termine el mundial, capaz que ahí es cuando recargo. O hay quienes piensan que el cumpleaños de uno es, digamos, el momento para empezar a hacer algo distinto de lo que venías haciendo. Sí, está buena la idea de eso, de que si lo siento, empezar ahí. No es esperar a que alguien me dé permiso, porque digo esto de que se nos da la oportunidad, como para todos, arrancar y volver a barajar, ¿no? O sea, porque digamos, en este, como analogía, no importa que te toquen las buenas cartas, lo importante es saber jugar, ¿no? O sea, entonces, en este de jugar las cartas está bueno, a veces cada uno puede poner un momento, y hay veces que sí, a veces lo necesitamos a principio de año, y hay veces que si las cosas van en un orden, en un funcionamiento más o menos óptimo, digo, uno lo puede acomodar en las épocas del año, ¿no? Claro. Y vos sos de los que aconsejan, suponte que alguien tiene un problema, de lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Estar rodeado, a lo mejor, de personas negativas, pesimistas, tóxicos, lo que sea. Chao. Este... A dormir la siesta. Claro, ¿qué haces? Vas y le decís... Te vas a limpiar. De a poquín. Me pareces re tóxico o tóxica. No, lo que pasa es que primero, imagínate... O te haces el sota y lo eliminas de tu vida. Y lo que pasa es que primero vos tenés que identificar esos aspectos en uno, ¿no? También los aspectos óptimos. Fíjense que estamos todos muy acostumbrados a la psicología en términos de lo que es la psicología negativa. O sea, ¿por qué estoy enfermo? ¿Cuáles son las sintomatologías? Pero una vez cesada esa sintomatología no significa que empieza la salud. Empieza a ver qué hago con eso. A veces también tengo que entender o evaluar que puedo yo tener esos elementos que forman partes que me vinculan a esas personas. Y creo que no hay que ser un psicólogo para saber que hay mucha gente que se vincula desde lo más enfermo, no desde lo más sano. Sí, sí, tal cual. Tenemos algunas parejas a lo mejor que están... Lo vimos recién, ¿no? Sí, hipervinculadas desde la enfermedad, tal cual. ¿Y qué tan está desconstruida la gente en el sentido de alejarse de esas personas tóxicas? Por ejemplo, Año Nuevo me toca con, no sé, mis tíos que son ridotas, son infumables. ¿Y por qué la tengo que pasar con mi familia por el solo hecho de ser mi familia? Le quiero pasar con dos amigos en un bar o en mi casa. Bueno, es rarísimo que podamos juntarnos con amigos, por ejemplo. Y en algunos otros países es como hipernatural que uno pasa Navidad y Año Nuevo independientemente de los lazos familiares. Acá en la Argentina somos más de los lazos familiares, aun cuando no te pintas. Sí, sí, claro. Es que, digamos, dentro de lo que son los elementos de salud, los vínculos más estables o a largo plazo son como los más saludables. Sí está bueno esto de darse los permisos y a veces la cantidad de tiempo. Fíjense que tenemos muchas veces a polarizar las ideas, o sea, es como todo o nada. Y a veces quizá lo que hay que hacer es qué cantidad o dosis, ¿no? Por eso cuando vos me decías, lo aconsejamos, siempre me acuerdo mi primera asesora terapéutica que decía, no des consejos, es la mejor forma de que no lo deben a cabo, ¿no? Claro. Hay líneas psicológicas que le llaman intención paradójica. O sea, vos prescribís algo a sabiendas que la persona no lo va a hacer. No lo va a hacer. A ver, en este caso, si nosotros queremos que, como decía Rodríguez, llevar adelante esto de cambiar o sacarse las personas, quizás a veces ir viendo qué puedo ir cambiando y cómo me puedo ir vinculando con esas otras personas. Necesitamos cambiar, necesitamos ampliar. A veces el problema no es solamente que son esas personas, sino porque me he, digamos, me he comprimido con las personas, no conozco otra, digamos, no tengo otros vínculos. Sería genial, y yo les propongo a las personas, si están ahora, que hagan un listado de ver cómo están sus vínculos. Por ejemplo, ¿cuántos amigos solos tengo? Ustedes saben que los amigos que no tienen pareja, tienden, no solos, sino que no están con pareja, tienden a ser los mejores articuladores porque son las personas que van a estar, digamos, incondicionales, la posibilidad de articular actividades. Pero fíjense que muchas veces cuando entramos en vida de pareja, estas son las personas que a veces quitamos de las relaciones. Entonces digo, es como, ¿cuántos amigos tengo? Entonces, una pregunta, si esta noche yo tuviera que, digamos, estar en una casa, y no puede estar en mi casa, ¿habría alguien que me reciba? ¿Viste? Como, digamos, hacernos esas preguntas. ¿Tengo amigos que están solos? ¿Mi red de amigos se limita solo a mi familia? Entonces, ¿eso qué me permite? Primero, no llegar angustiado en esta cuestión, digamos, ¿con quién voy a pasar fin de año? Por ejemplo, ¿puedo ir armándolo y llegar a ese momento porque lo fuimos construyendo? Tal cual. ¿Qué más?